No me cabe la menor duda que cada uno de ustedes va a hacer su mejor esfuerzo por darle continuidad a esa misión y a ese compromiso que ustedes tienen y que de corto plazo se convertirá en una realidad. Quiero que sepan cada uno de ustedes que este ministro de Gobernación está comprometido con ustedes. Este ministro de Gobernación va a hacer el mejor esfuerzo por apoyarlos en todas las necesidades que ustedes tengan. Con la entrega simbólica del estandarte del séptimo batallón estratégico de seguridad ciudadana, el ministro de Gobernación, Enrique Antonio de Genjar Asturias, anunció el retiro del Ejército Nacional de los Patrullajes Ciudadanos, delegando así la responsabilidad de la seguridad ciudadana únicamente a la Policía Nacional Civil. Es un hecho histórico el hecho de que hoy la Policía Nacional Civil, como parte del Ministerio de Gobernación, asume el control de la seguridad ciudadana en estos territorios. Luego de un programa y un proyecto trascendental, el cual de acuerdo a los compromisos adquiridos hace algunos años, nos dicta en este momento histórico. Para el pueblo de Guatemala creo que es importante darles el mensaje que la Policía Nacional Civil está preparada para cubrir la seguridad ciudadana de estos territorios, sobre los cuales por varios años tuvimos el apoyo del Ejército. Ustedes son mujeres y hombres capaces, ustedes son mujeres y hombres del pueblo, ustedes tienen familias a las que hay que proteger, pero como institución están llamados a proteger a la familia más grande, a la familia guatemalteca. La PNC ha crecido, se está profesionalizando y tiene las capacidades de proteger a las familias guatemaltecas.